Amo que me digas que me amas, que me beses con tu boca sonrojándome hasta el alma Asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre Ver tu amanecer como ilumina mi penumbra Amo que me robes la mirada, el café por la mañana y despertar entre tus ramas Que me mires de reojos y cometo una imprudencia Que mis gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada, te doy mi almohada, la de plumas, la que amo Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida, juro que amo todas tus carencias Aunque prueben mi paciencia, amo todo si es contigo Amo eso que sentí cuando te vi Entre todo lo que amo, no amo nada más que a ti Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada, te doy mi almohada, la de plumas, la que amo Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida, por lo que reste de vida Por lo que reste de vida, por lo que reste de vida Comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la marea